en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Muy buenas tardes Estamos nuevamente entre ustedes y nosotros Nuestra vida de comunicación son teléfono 4325 1220, Whatsapp 3037 6895 lab, móvil, ecomedios web, ecomedios.com Y hoy le damos la bienvenida a alguien que nos va a acompañar mejor dicho que va a conducir este programa quincenalmente quincenalmente que es María Luján Batallán la doctora María Luján Batallán que trabajó muchísimo en distintos medios de comunicación fue muy recordado un programa que se llamaba Último Momento en América 24 es abogada, mediadora y la verdad que es alguien que bueno, aparte que nos une una amistad a ella y con su familia con Guillermo, con Tomás el hijo que ahora está viviendo en Boloña y bueno, ahora va a ser un seminario una maestría un chico muy joven 21 años pero la verdad que son esos chicos se fue a estudiar ahora esperemos que vuelva porque... eso, ese es el punto ojalá que tengamos una Argentina en la cual pueda volver ¿no? que podamos dejar una Argentina donde quiera volver bueno, ya la presenté yo la presenté pero ya ella cuando hablamos de Tomás de su hijo no pudo dejar de hablar no pudo dejar de hablar y lo conmovió bastante porque en plena pandemia tenía serias dificultades para poder enviarle dinero y hoy aún la tiene por este maldito cepo que tenemos que en muchos casos como dijo decía la la ministra de Economía Silvina Batakis que eran la plata que se iba al exterior eran puestos de trabajo que se perdían esos dólares pero ocurre que en este caso fue alguien que fue a estudiar que se recibió en la Universidad de Boloña un chico muy joven 21 años que ahora está haciendo la maestría en París y como dice la mamá único hijo aparte único hijo no quiero hacerla emocionar porque fue bastante emotivo durante la pandemia con el hijo porque no sabíamos te acordás Jorge no sabíamos encima nos venían todos pero todos los que eran los cepos en ese momento y realmente se la pasaba muy mal entonces bueno fueron momentos muy muy duros y en definitiva lo siguen siendo porque pareciera que los cepos en este país no cesan nunca cuando se habla de restringir libertades ahí está presente presente este gobierno que se caracteriza justamente por eso y has dado el pie para presentar a nuestro primer invitado el diputado nacional Hernán Lombardi porque justamente cuando hablas de restricciones a libertades entre ellas la libertad de expresión alguien que ha venido bregando durante muchísimo tiempo por este tema es para poder evitar este vasallamiento de derechos esenciales amparados no solamente de raíz constitucional sino amparados por todos las convenciones internacionales es justamente Hernán Lombardi que con el que vamos a hablar desde el tema vamos a hablar de esta suerte de castración de la libertad de expresión y de las libertades individuales como es el derecho a viajar y también algo que me encantó que dijo en las últimas horas que este gobierno es un gobierno de oligarcas tanto que hablan de que son nacan pop que están con el pueblo y el pueblo es para enriquecerse ellos a costilla ese pueblo que ya rosa una pobreza de un 50% Hernán querido hermano en el agua y en la vida muy buenas tardes y la primer pregunta que te hago es cómo estás viendo esta situación del país en cuanto a la suerte de ese como decía yo ese avasallamiento sobre libertades individuales en su momento fue el famoso observatorio Nodio ahora Belis hace unos meses atrás y finalmente la portavoz que sería mejor que fuera una portasilencio por las metidas de pata que hace que dice que le señala a los periodistas qué es lo que tienen que preguntar y qué es lo que no tienen que hacer Hernán querido buenas tardes qué tal buenas tardes la verdad que un placer charlar contigo que además también desde desde tu tribuna desde tu banca siempre siempre defendés has defendido defender a la libertad me parece muy buena como lo introdujiste el tema de la libertad yo justamente estoy dando algunos cursos repasando los textos clásicos ¿no? y la libertad cuando uno mira y lee y estudia es un concepto único que se expresa en distintas expresiones de la vida por lo tanto está por supuesto las libertades civiles y políticas la libertad de elegir tus autoridades la libertad de ambulatoria la libertad de comercio por eso es tan importante lo que dijiste libertad de viaje la libertad de expresión y cuando uno mira así la libertad en un sentido conjunto si querés filosófico que todas esas libertades confluyen los años dice que todas las freedoms confluyen una sola liberty te das cuenta que este es un gobierno que no respeta en absoluto a la libertad es un gobierno que cree que le puede dirigir los aspectos de la vida a cada uno de los ciudadanos los aspectos minúsculos de la vida no solo se meten digamos con los precios de la economía que se diga en los temas de libertades económicas no creen en la innovación en el mercado pero también te llega a decir el presidente de la nación invitar a la oposición que se callen ustedes se tienen que callar entonces no creen en la libertad de expresión y después se meten con tus viajes con la libertad ambulatoria Hernán mira buenas tardes pero en el fondo es un gobierno que apunta sobre cada uno de los hechos de ese derecho humano más básico que es el derecho a vivir tu propio proyecto de vida claro Hernán te saluda María Luján Batallán y como hablamos ¿qué tal María Luján? ¿cómo estás? ¿cómo estás? Hernán lo más terrible de todo esto que vos bien lo decías y creo que hay una palabra que es clave en esto que es creen ellos creen para no es una cuestión de fe no es un dogma una cuestión de fe en definitiva el creer hay una constitución y esa constitución se debe respetar y lo que estamos viendo es que no se respeta la constitución y me parece que también hay un desconocimiento que eso también a la oposición habría que que trabajarlo y bastante no que la gente conozca realmente que son los derechos porque no puede ser que un estado imponga de manera permanente distintos tipos de restricciones y sin embargo la gente esté en la casa viendo a ver que no le llegue otra restricción entonces acá está el punto que me parece que es clave y que tal vez ustedes estén buscando la manera de que la gente conozca sus derechos constitucionales por un lado y por otro lado que no nos dejemos arrebatar nada más ni nada menos que las libertades bueno me parece un punto muy importante porque uno dice primero son los valores ¿no? o sea el sistema de creencias opiniones valores que la gente tiene o que puede ser constitucionario es decir que viene que se transmite de generación en generación y esos valores se transforman en algo que es el derecho positivo que es lo que inculca que en este caso es la constitución nacional entonces ellos descreen de un sistema de valores vinculados a la libertad y además por lo tanto empiezan a violar sistemáticamente nuestra constitución que es ampliamente generosa porque se inspiró en un modelo de las luchas contra las las tiranías y las luchas contra las tiranías recomiendo ya a los que lo están escuchando releer a un tipo que es extraordinario que es John Stuart Mill en su libro sobre la libertad cuando dice puede haber autoritarismo en una democracia el nivel de autoritarismo en una sociedad tiene que ver con cómo respetar los derechos de las minorías y acá acá es como lamentablemente se rige por el viejo principio general Perón a los amigos todos a los enemigos en injusticia y eso es fíjate que en el fondo es la restricción más grande de la libertad que uno se puede imaginar desde ya cuando vos haces esta manifestación porque creo que hay que decir las cosas en medias tintas estamos en presencia de un gobierno fuertemente autocrático muy bien bajo un envoltorio de una democracia de una democracia representativa hay un fuerte componente autoritario en vos lo verás en la cámara con los diputados al frente de todos cuando vos señalás muy claramente esto de que es un conjunto de oligarcas que han construido su fortuna a costa de todos los argentinos me parece que es una declaración que todos deberían hacer carne esto porque están empobreciendo un pueblo porque bueno es una de las tantas tácticas que tiene el populismo si además por eso pero yo cuando digo y te agradezco en la comisión Jorge conjunto de oligarcas lo digo además concreto sentido de la palabra este es cuando vos ves los dirigentes del frente de todos vos ves sus patrimonios los que declaran y la parte que no sé seguramente que no declaran pero que uno puede intuir como a lo largo del tiempo del proyecto kircherista como se han incrementado sistemáticamente sus patrimonios se han enriquecido y son los ricos de la Argentina es una cosa muy impresionante la que han hecho y además lo que no podemos es naturalizar no podemos naturalizar esa cleptocracia sistemática y cleptocracia no tiene sentido el gobierno de los ladrones yo digo va a ser un espectáculo digno de verse y yo creo que va a ser la acusación del ministerio público fiscal del primero al 10 de agosto son 10 días que se va a tomar el fiscal para la acusación contra Cristina Fernández y digo la banda que la rodea digo banda en el sentido la acusación de asociación ilícita no lo digo en un sentido adjetivo sino sustantivo 10 días pidió el fiscal para desarrollar la acusación imagínate el tamaño de la acusación obviamente el favorecimiento de los empresarios amigos claro pero lo muy lo más interesante de todo esto es que hay toda una política de discurso una política discursiva en la cual lo que se comunica es que la gente que tiene es la gente mala digamos y la gente que no tiene es la gente que es víctima y acá no hay ni buenos ni malos ni de ninguno de los dos lados como para marcar y subrayar pero si está visto de que quienes tienen el mayor patrimonio vendrían a ser los malos pero ellos como lo dicen desde el progresismo pareciera que está bien porque el progresismo está ligado a que es la izquierda en cambio no hay progresismo para ellos en el centro o en la derecha es directamente ya la derecha ultraderecha neoliberal y que no tienen ni idea lo que están diciendo no saben o sea no se ha leído lo que es siquiera lo que es el liberalismo realmente entonces digo como es que ellos pueden sobre todo vos que estuviste en los medios de comunicación pudiste transmitir como ellos pueden transmitir esto y como no se pudo en los cuatro años poder transmitir justamente de que no estamos de que unos son los malos y el que tiene no es que es malo tal vez es porque se forzó hizo méritos y el que no tiene tal vez es porque no tuvo oportunidades entonces justamente buscar las oportunidades ¿qué habría que hacer con el discurso que tiene en este momento juntos por el cambio cambiemos el pro los radicales y demás para que cale hondo también como cala en un 33% el discurso que da esta gente bueno dos reflexiones sobre eso primero cuando el presidente de la nación Alberto Fernández critica el mérito la meritocracia como dice Alberto Fernández es un lector de solapas de libros la idea de meritocracia no quiero profundizar mucho desdibuja lo que dicen John Rawls que es el que trabajó sobre esa idea confunde la idea la mezcla pero vamos al tema más genérico el mérito es lo mejor que le puede pasar a una sociedad el mérito es la búsqueda de emulación es le va mejor al que más se esfuerza cuando él demuele esa idea y obviamente él y el frente de todos entonces demuele es un pilar básico de la sociedad que es al que más se esfuerza mejor le va el cuadro de honor mi hijo el doctor te podría decir un montón de valores que están inscritos en nuestra sociedad mi hijo el doctor por decir la obra de Florencio Sánchez es decir yo quiero que mi hijo sea mejor que yo en este punto o sea es el mérito de la persona pero también el mérito intergeneracional y por otra parte los que auténticamente creemos en la libertad yo creo que como siempre si vos desarrollás María Luján el argumento A yo desarrollé el argumento B el argumento B puede tener razón o no si la tiene bueno yo fortalecí mi argumento y si no la tiene aprendí del tuyo obvio en el fondo el debate público los que creemos en el debate público creemos en la libertad también en un sentido utilitario porque es el sentido del perfeccionamiento de las ideas exactamente el debate público como perfeccionamiento no como como decían los antiguos griegas no como sofistas no es para argumentar cualquier cosa es para perfeccionar el argumento y no en función del argumento para la variedad intelectual de nadie sino para construir una sociedad más justa y mejor estamos viviendo muy mal muy mal entonces el esfuerzo que uno hace es cómo construye ideas argumentos proyectos para sacar la sociedad argentina de la postración a la cual la han llevado y esto tiene responsables no es que no tiene responsables la han llevado claro pero justamente por eso te pregunto te repregunto ¿no? cómo es que cala el discurso de ellos tan hondo y por qué habría que hacer calar el otro discurso porque también es interesante que se escuche lo otro desde un lugar de decir bueno no son las cosas blanco o negro hay grises y si no en definitiva de qué manera mostrar yo creo que ahora está más a la vista que nunca cuando uno piensa en la pensión que cobra Cristina Fernández de Kirchner cuánto cobra un jubilado cuánto en definitiva cuáles son las diferencias pero me parece que tal vez la manera de comunicarlo ahora tal vez se ha profundizado un poco pero no ha estado a la altura de lo que se necesitaba para que todo el mundo entienda porque a ver primero yo diría algunas pistas obviamente no hay respuestas absolutas pero algunas pistas al populismo como es manqueo es decir divide la sociedad en amigos y enemigos en blancos y negros en reprobos y elegidos esa explicación suele ser más sencilla y la verdad que las sociedades tienen matices es una ventaja para eso segundo la hipótesis simplificativa ellos tienden a buscar el problema de los pobres es que existen los ricos y es una idea digamos falsa pero sencilla segundo problema entonces la simplificación tercer punto ellos tienden a buscarte siempre la inmediatez ellos tratan de buscarte soluciones inmediatas sin saber que como como en la naturaleza como en la vida las soluciones son procesos que llevan tiempo fíjate tres ventajas que te sacan la simplificación la inmediatez y el maniqueísmo blancos y negros entonces contra eso el argumento racional necesita tiempo y necesita construirse ahora hay que hacerlo con toda firmeza e intentar hacerlo firmeza y nitidez porque cuando te desvaneces por completo en el argumento cuando entras en el argumento de ellos por ejemplo cuando yo digo son oligarcas digo la señora Cristina Fernández su jubilación es 109 veces Jorge y María Luján 109 veces la jubilación mínima 109 muchachos ahora trátenme de explicar a la líder nacional y popular explíquenme un ratito capaz que yo lo entiendo lo que ocurre es que nosotros también tenemos que crear desde nuestro ángulo no digo la palabra relato sino una narrativa que sirva para contrarrestar eso y precisamente son pocas las voces y esto no se trata halcones y palomas por Dios no entiendan esto porque siempre caemos en este tema yo me acuerdo cuando yo estaba en la banca también aunque no estaba en la banca de ahora desde el llano uno trata de ser muy contundente porque a veces uno ve no es un tema de tibieza uno ve que los argumentos que se esbozan muchas veces es como que algunos de nuestro espacio o de la oposición en general lo tiran medio hasta con una cierta vergüenza porque tiene miedo que los tilden enseguida de vos lo citaste a John Stuart si hace un tiempo vos citabas a John Stuart te decían que eras un troglodita decimonónico conservador te habías quedado en el tiempo era toda una mala palabra y hoy en día se empieza es cierto que hay un cambio de época pero se empieza a aceptar esto pero algunos que te vi dicen no ojo mira esto es políticamente frase bastarda si la hay políticamente incorrecto y sabe lo que pasa flaco si nosotros estamos esos 70 años que estamos con clichés y eslogan que nos llevaron a que una minoría que después se transforma una minoría intelectual por así decirlo nos estuviera intelectual entre comillas una minoría que enarbola las ideas de Chantal Mufi y de Ernesto Laclau la razón populista nos lleve al lugar donde estamos creo que a lo mejor haría falta muchas voces como la tuya y como tantos otros que tratamos de decir las cosas con contundencia más allá que nos tilden porque estamos defendiendo lo más sagrado la libertad bueno pero vos Jorge vos fuiste un ejemplo desde la banca de eso y los sos de la tribuna periodística y yo creo que tenemos pero uno no tiene que dormirse sobre el lado de ir si me tengo que tratar de afilar el argumento viste uno yo tengo te voy a decir una cierta tendencia a la afonía natural que eso fueron las cuerdas vocales que la naturaleza me dio pero mi afonía se recrudece porque trato de estar todo el día explicando explicando mi punto de vista vos me habéis en los medios de comunicación yo te digo hoy miércoles estuve todas las noches en este programa de televisión ¿por qué? porque siento muchas veces que los nuestros no lo hacen lo suficiente que los nuestros tienen que estar porque el poder y ahí paso la discusión de la libertad a la discusión del poder de cómo se construye la libertad no es solamente ganar una elección es ganar una elección estar en las calles estar en el debate público estar en las redes estar en los sindicatos en los centros de estudiantes en las asociaciones profesionales el poder en la sociedad occidental compleja estar en un montón de lugares entonces también el populismo entendió esto y el kirchnerismo en particular pues fíjate que hay muchos lugares muchas trincheras que se construye poder donde ellos creen las universidades creen que es de su dominio nosotros tenemos que estar ahí es fácil no es fácil pero hay que estar desde ya es fundamental tener espacios en los cuales el discurso esté acompañado con hechos porque que uno diga que como vos decís dijiste en tus declaraciones que el gobierno es un conjunto de oligarcas no está basado solamente en la adjetivación sino también en que hay una realidad que es que hay una señora que sale con carteras de 6 mil euros que gana 4 millones 100 mil pero que no está mal que ya gane 4 millones 100 mil si no está mal que los demás ganen tampoco que el mensaje se entienda de que es una barbaridad que en el momento que está viviendo la Argentina lo que está mal es que hay 30 mil por lo menos juicios de jubilados contra el ANSES sin resolución donde los Estados están condenados a pagar y eso lo meten en la congeladora ahora el de ellas salió por la vía rápida y apelan todo apelan absolutamente todo te apelan todo pero cuando es para la señora pero cuando es ella sale por la vía rápida entonces porque acá lo que hay que denunciar que me parece que es una buena parte también dentro de las pistas es el privilegio estamos frente a una un gobierno de oligarcas que además tiene privilegios de todo tipo porque sus trámites salen más rápido que los tuyos y vamos a los hechos no estoy discutiendo de nuevo como dijiste muy bien vos hechos no palabras son hechos además está cobrando dos pensiones que no no las puede cobrar porque ella aparte está percibiendo su sueldo como senadora yo no estoy jubilado porque no quise jubilarme tengo años de aportes suficientes y el manejo de los aviones el manejo de los aviones del vicepresidente yo entiendo no quiero el presidente de la nación tiene derecho a mí me parece lógico que pueda trasladarse con toda velocidad por toda la Argentina es un país extenso ahora como gas como el despilfarro de ella en particular sobre todo los temas de su propio traslado es un escándalo son privilegiados además de oligarcas 22.000 dólares nos sale cada fin de semana de la señora en el sur bueno por eso por eso son sí ¿entendés? nada más del avión entonces uno tiene que entender que es un grupo de privilegiados que buscan su propia riqueza y su propia impunidad entonces frente a eso estamos hablando y hay que decirlo con serenidad con claridad para decir que yo tengo un punto optimista que quizás este sea como dice Mauricio el último gobierno populista de la Argentina pero pero no tiene que ser tiene que ser el último por la convicción íntima de una amplia mayoría argentina que miren muchachos no nos engañan más de esto no queremos comer más no queremos comer más mirá donde nos trajeron claro el primer paso se dio con los cuatro años de Mauricio ahora hace falta dar un segundo paso al segundo tiempo famoso la gente empezó a tomar conciencia que cuando hablábamos de el equilibrio fiscal de conjugar el déficit fiscal de buscar un superávit primario que lo tuvimos un superávit energético también un superávit comercial era la macro y ahora hay que tratar la gente lo está entendiendo la gente no come vidrio la gente sabe que los planes sociales son pan para hoy hombre para mañana no lo dignifican lo someten a los caprichos del mandamás de turno en este caso los varones del conurbano o los señores como Grabois Pérsico de Lía etcétera todos millonarios todos millonarios entre paréntesis creo que sobre eso tenemos que machacar muchísimo aparte una banda delirante Jorge yo el otro día estaba ahí en la banca y los tipos estaban salario universal ya dice que el ya es una terminología que suele usar la oposición o los gobiernos y ya se lo exigís al otro esto es como si no gobernaran ahora el conjunto de los diputados de todo el frente de todo el salario universal ya son los que ponen un cartel que diga felicidad ya y dale total si es gratis seguro ahora a su vez la vocero que es vergonzoso lo que está haciendo la señora vocero que acasa a los periodistas la señora ceruti que le indica a los periodistas que le pueden preguntar y que no dice no no tenemos plata y la ministra así las cosas y aparte eso nos quita casi un 3% según los economistas del PBI o sea es una locura pero con qué lo vas a financiar por eso es imposible supongamos que saliera nosotros no se lo vamos a dejar pasar ni loco ni puta lo vas a financiar emitiendo billetes emitiendo billetes generas inflación ¿a quién se lo hace pagar? de nuevo a los que menos tienen porque la inflación es el impuesto más injusto que existe el nivel de hipocresía y cinismo que se maneja es impresionante de nuevo para defender privilegios y para defender a unos oligarcas recién aparecía veíamos un tuit en la televisión de Grabois donde daba la solución subamos la retención es un 10% más y entonces de lo de ahora y con eso ya hizo el cálculo que se financia el salario único universal salario único universal que ha fracasado en todas partes del mundo y que en España se están arrepintiendo pero ojo en España tenés toda una serie de requisitos no es que vos vas alegremente pasás por la oficina acá me anoto no tenés que tener primero tenés que haberte anotado en la oficina de postulantes de trabajo privado así que esto es este es el facilismo y eso generó que tres generaciones no conozcan lo que es el laburo así es exactamente y lamentablemente todavía hemos visto como desde antes del 55 para adelante la cantidad de años que ha gobernado el peronismo con los nombres que uno quiera pero siempre dirimieron las internas con nosotros los ciudadanos en el medio porque no nos olvidemos también la interna que fue la de Menem cada vez que hubo una interna no hablemos Menem Dualde en 2002 o sea ellos dirimen las internas con la gente el pueblo que tanto mencionan como el pueblo y demás con los ciudadanos en el medio sin importarles absolutamente nada lo decís con delicadeza yo digo lo siempre lo mismo en el 75 estaban los Falcon Verde y la AAA las bombas de los montoneros se peleaban los unos contra los otros el pueblo se quedaba en el medio desarmado sufriente dolido ahora después en el 83 fueron todos juntos otra del UDE tanto la AAA como los montoneros a mí no me jodan perdóname la expresión no me jodan a mí cuando me dicen el Alberto Bueno y la Cristina Mala eso que lo usen para engañar a otros a mí no lo compramos nunca me engañaron pero no no voy a permitir que engañen más a nadie sí es importante y yo creo que porque después vos acordate el año que viene y grabemos esta conversación cuando el año que viene todos parecen atroces enemigos y se dicen cosas horribles y que Cristina habla o no habla le finge a veces habla a veces no habla muy bien y sobre interpreta si Alberto renuncia el año que viene van todos juntos de nuevo a la selección seguro no nos engañen más cantas eso es imposible viste que uno entra moderado sí y en la charla te calentás pero es que te volvés loco muchísimas gracias a Nari y la gente que estaba esperando de los muchos que nos escuchan a lo mejor esperaban alguna definición de o algún tema que habláramos vos y yo del tema del interno de Juntos por el Cambio para que vean que lo que nos preocupa hoy no es quién va a ser de candidatos y lo que nos preocupa es sacar este país adelante les mando un abrazo grande gracias querido gracias a usted y vamos a la pausa y después continuamos con entre ustedes y nosotros 1733 minutos te digo que vamos a un ritmo yo estamos en patineta te digo rapidísimo bueno vamos a una pausa volvemos en seguida ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a Catamarca todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López la posada morado ventos te pera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires consejo federal del notariado argentino el colegio profesional inmobiliario auspicia este programa colegio profesional inmobiliario cada vez más profesionales conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicitando asesor comercial al 0810 345 0184 volvimos volvimos 1736 minutos si acá el operador que nos dice aire aire si tenemos aire tenemos bastante aire y la gente que se comunica al 11 3037 6895 lo que es estar con alguien que tiene oficio eh Gerardo chicos lo que es estar vieron marca la pauta yo la tengo que remar y ella viene con una frescura y dice todo marcando los tiempos yo como recién con Hernán viste que hablamos rápido los dos y que por ahí la mitad de ella no ella la verdad que fue es toda una adquisición que le hayamos convencido para que venga todas las tardes por lo menos ya dijo que cada 15 días va a venir si sobre todo más que nada primero porque somos amigos pero más allá de eso yo creo que ya a esta altura donde ya recorrí mucho el periodismo y demás eh tengo una idea de más compromiso tal vez antes no dejaba ver hacia donde tenían la orientación política hacia donde o sea trataba de ser lo más ecuánime posible pero hay momentos en los que la ecuanimidad no sirve y no basta no basta Jorge y lo hemos hablado mil veces lamentablemente es el momento en el cual todos nos tenemos que comprometer yo cuando fuimos a a la marcha ¿no? el sábado yo estuve en Belgrano ¿no? y realmente no había mucha gente y después vi un poco el obelisco y me pareció que no había la gente que necesitábamos que hubiera que sabemos que está disconforme con todo lo que está sucediendo pero que sin embargo hay que comprometerse como que hay que trabajar más el tema bueno por favor comprometanse digan lo que sienten no tienen que venir con un partido político determinado no es necesario manifestar todas estas cosas que están padeciendo que están sufriendo después votan a quien quieren pero manifestar todo esto es muy importante en este momento para que se oiga totalmente de acuerdo ahí hay un punto que quisiera destacar a lo mejor no hubo una difusión suficientemente potente como para que la marcha fuera mucho más numerosa por un lado y la otra es que había paralelo una marcha del partido obrero del pueblo obrero y de los liberales también de los liberales pero fueron el partido obrero el pueblo obrero fueron todos ese acto en cambio nosotros es como que se busca y no porque ya has estado en cabildo y juramento pero se busca a lo mejor la comodidad porque yo digo si toda esa gente que estuvo en todos lados hubiera sido mucho más nutrida nosotros con un grupo de diputados justamente bueno Hernán Lombardi Brandoni Wolf Iglesias Silvia Los Penato Sabrina Gmg Tina Resinos que es lo que me acuerdo Roberto García Moritán fuimos todos caminando por corrientes hasta la plaza incluso para evitar el cruce con la gente que venía de la plaza del pueblo obrero y se veía una gran cantidad de gente lo que pasa es que a lo mejor faltó un poco no es que la gente esté desganada o que esté desmotivada también hay un sentimiento muy grande de frustración no nos olvidemos que hay mucha gente que hoy dice bueno y lo dirán escuchándonos a nosotros dirán bueno estos hablan esto defienden el gobierno anterior pero y quisieron y la verdad que a veces vos no mostramos hoy la gente quiere que se le hable con la verdad Churchill cuando las bombas caían en Londres en el 42 no les dijo mañana dejan de bombardearnos sino que habló aquella famosa frase sangre, sudor y lágrimas y yo creo que hay que mostrar la realidad descarnada hasta acá llegamos cuando Mauricio fue jefe de gobierno no me caso de repetirlo mostró el desastre que recibía la ciudad cuando fueron las inundaciones en Belgrano que era atroz para todos los comerciantes nos salió como Fatala con una botellita diciendo ven estoy limpiando los conductos sino que salió diciendo una obra hídrica seria por lo menos son dos años acordate que mi marido en el local en claro justamente en Blanco Encalada en Blanco Encalada y era una de las víctimas que se le inundaba en instrumentos musicales se le inundaba dos por tres el local o sea vos fíjate que por eso tal vez entiendo un poco esta corrida pareciera mía de lo que es el periodismo que no es una corrida del periodismo para nada porque siempre voy a ser periodista nací creo que siendo periodista pero si no tal vez ya involucrarme más en los temas políticos los temas políticos ya más partidarios porque porque en definitiva uno vivió muchas cosas muchas cosas hemos vivido imagínate yo que soy mucho más grande que vos lo que he vivido cuando Lombardi estaba hablando lo que fue el 73 el 72 dirimieron a Palazzo Linterna era una cosa entre la triple A la tendencia los montoneros la patria sindical dirimieron incluso más hoy la gente se asusta de esto de ver a Cristina y a como dos figuras antagónicas Cristina y Ferrales es claro que se llevan como perro y gato o sea por más que quieran mostrar unidad bueno ayer mismo cuando vino Evo Morales Evo Morales comió con uno y no comió con el otro hicieron dos actos por separado pero era durante el peronismo del 73 al 76 las fórmulas en las provincias era uno que respondía a la patria sindical digamos por así llamarlo la derecha y los otros que respondían a la patria a los montoneros el caso era por ejemplo el caso de la provincia de Buenos Aires Videgain Calabro Calabro era más cercano más cercano era de la patota denominada patria sindical Videgain era justamente lo que llamaban la tendencia Martínez Vaca y Mendoza en Córdoba Martínez Vaca y Mendoza justamente en Mendoza Ragón en Salta me acuerdo si otros nombres Obregón Cano y Atilio López en Córdoba en todos lados eran así y se llevaban imagínense que dos vertientes absolutamente distintas porque lo cobijaba el paraguas peronista pero ¿qué era el peronismo? si tenía por un lado una gente que era fascista fascista de derecha y por el otro lado fascista de izquierda ¿qué era eso? era directamente una bomba de tiempo que hoy la estamos viendo con esto que por más que se quiera bañar en el Jordán Silvina Batakis y sigue pensando en cumplir con el fondo en hablar de equilibrio fiscal que es todo por la galería para ver si pueden tranquilizar los mercados y después lo mandan a Grabois a decir el disparate que hay que subir las retenciones asfixiar al campo que hoy comenzó el paro que hoy comenzó el paro que es la única fuente de divisas cuando necesitamos plata cuando necesitamos dólares que es el campo que los puede traer porque dejamos la oportunidad de vaca muerta de lado y el gasoducto los ineptos estos nunca lo pudieron hacer un gasoducto que por cierto está salpicado de corrupción si totalmente entonces volvemos y tenemos que recurrir a la palabra cepo nuevamente porque estamos con el cepo a la carne a ver si se entiende no es necesario ser economista para darse cuenta con un dólar a 283 si tenemos la bendición de que algún hombre de campo quiera exportar para que le paguen ¿cuánto le están pagando ahora? creo que 70 pesos el dólar no sé si si un poco más debe estar en 100 y algo no no porque supongamos 75 pesos pongámosle que ese es exacto el número no lo tenemos ahora pero eso es lo que le pagan por cada entiendan que es por cada dólar que exporta o sea si nos queda algún ganadero alguno que cultive aunque sea una planta de albahaca creo que le tenemos que poner una vela en vez de ir y castigarlos poniéndole cepo a las exportaciones únicamente alguien que está en un grado de coma farmacológico muy alto puede tomar una decisión de estas características no permitir exportar cuando lo que necesitamos son dólares esto es la realidad y tengamos en cuenta que también otra cosa que hay que seguir fomentando es el turismo porque acá al reducir vuelos después vamos a hablar un poco de la reducción que hay en los vuelos de aerolíneas y de otras de aerolíneas argentinas y de otras para ver cómo también hay el cepo a los viajes que no es solamente de turismo ya lo hablaremos después y ahora tenemos en línea al senador Alfredo Cornejo senador nacional por la provincia de Mendoza está al aire perfecto y vamos a seguir hablando de estos temas porque es una de las voces quizás hoy en la Argentina más claras en expresar en desnudar la falacia de un relato que por supuesto se contrasta absolutamente con los datos de la realidad con los datos fríos numéricos pero también con la percepción que tenemos todos cuando vamos a los supermercados o cuando hacemos cualquier tipo de compra y él la verdad que viene de una manera muy certera muy equilibrada pero también muy potente con mucha energía y con mucha firmeza señalando que este deterioro social y económico es muy fuerte y que él entiende como lo entendemos todos nosotros que es un milagro que todavía nos ha implosionado el sistema político y esto en muchos se debe a que hoy hay una oposición responsable hoy no tenemos que soportar el oficialismo no tiene que soportar como nosotros 14 toneladas de piedra cuando quiere sancionar una ley previsional que es absolutamente necesaria y que hubiera sido muy beneficiosa para los jubilados Alfredo buenas tardes un gusto tenerte a vos y con a vos en este en este programa estoy con con María Luján Batallán y la primera pregunta que te hago es justamente lo que yo te decía recién esto de que no he implosionado y que uno está digamos prendiendo velas para que la situación no siga deteriorándose cada día más pero esta gente tiene una propensión al suicidio tremenda ¿cómo está? ¿qué tal? ¿qué tal? un gusto estar con ustedes gracias un gusto mira no sé si ratifico esta última parte que tiene una propensión al suicidio creo que tiene una propensión a perjudicarnos a la gran mayoría de gente que trabaja ¿no? que hace esfuerzo y demás sí es cierto que hay una propensión al a la autodestrucción del sistema democrático e institucional y de convivencia ¿no? es decir una alta inflación y convivir con ella este contribuye a no contribuye a la convivencia social ¿no? se imaginan que ellos han este hoy se les ha complicado pero sí pero quieren convivir con la inflación ¿no? este porque la inflación genera mayor recaudación de los estados en particular del estado nacional y eso les da poder ¿no? es decir este arbitrar la moneda y demás lo que pasa es que ya se les ha ido la mano porque no pueden manejarla ¿no? es decir este y el y la inflación está deteriorando a todos los que no tienen capital o que teniendo capital no tienen la forma de preservarlo o sostenerlo está perjudicando a buena parte del país incluso a su propio electorado ¿no? incluso a la gente que es asistida por el estado también la está perjudicando la alta inflación ¿no? entonces estamos en en una situación de deterioro social muy fuerte los indicadores son indicadores que nada tienen para envidiarle al 2002 al 2001 al 2002 con la mega devaluación del 2002 ¿no? este nada tienen que envidiarle son indicadores de este sí muy altos respecto de pobreza extrema y demás entonces bueno esta gente es muy responsable muy muy responsable sin embargo siguen con el mismo relato que explica para un grupo de fanáticos los problemas de la Argentina pero no lo explica para la gran mayoría de gente que trabaja que hace esfuerzo que crea riqueza entonces ese estado centro que todo lo resuelve que todo lo ya no existe ya este es un estado amorfo poco inteligente mucho gasto público pero poco servicio estatal eficaz fundamentalmente ya no solo no es eficiente sino que no es eficaz entonces este el descontento generalizado que todos hablan de la política y demás la verdad es un descontento en particular es un descontento con el gobierno bueno puede mellar a la oposición lógicamente pero pero básicamente es el gobierno el que no encuentra respuestas ¿no? Sí la oposición yo creo que está cumpliendo cuando yo ese suicidio que quieren suicidar quieren suicidar al país con estas políticas que siguen tomando y empecinadas y tozudamente porque es un gobierno con malas ideas que no es ni conservador ni progresista ni lista no hace nada o sea lo que hace lo hace mal por ejemplo esto que estamos viendo ahora del campo el señor Grabois diciendo que hay que aumentar las retenciones un 10% parece idea ridícula del salario básico universal que fracasó en todas partes del mundo incluso en España que está yo estuve en mayo en España y están dando marcha atrás porque se dieron cuenta que se fueron de mambo pero ellos persisten en eso eso es lo que más nos preocupa afortunadamente bueno desde cuando fuiste diputado dos años y ahora desde la Cámara Alta podés apreciar que hay una oposición realmente que es responsable sí es más si la oposición hubiese sido una oposición irresponsable nosotros deberíamos haberlo haber empujado el default es decir haberle votado en contra el financiamiento del fondo porque ellos han tomado un acuerdo un crédito con el fondo un nuevo crédito con el fondo lejos de lo que están explicando lo que se votó es un nuevo crédito con el fondo que lo tomaron ellos que reconocieron esa deuda y la reconocieron como legal hacer pasarla por el Congreso sin embargo la mayoría de ellos sigue diciendo que es una deuda ilegal es un cinismo increíble y ahí la oposición les dio una mano porque era darle una mano al país ¿qué hubiese pasado si entramos en default? bueno lamentablemente esta gente no aprovecha ni siquiera las manos que le da la oposición porque hoy día estamos con un riesgo país muy alto siendo que se ha firmado un acuerdo con el fondo ¿no? o sea porque no hicieron las cosas que debían hacer ¿no? y porque no hay confianza la crisis de confianza es importantísima porque en general vamos a ser franco muchos de los países que toman préstamos y demás no tienen de ninguna manera en el tesoro ese dinero que toman en préstamo pero ¿qué es lo que hace de que por ejemplo tengan un interés mucho menor al que podamos llegar a tener nosotros cuando tenemos que pagar? es una cosa que es confianza es una palabra sola ¿no? Hace pocos días mirá te cuento que Jesús Rodríguez en esta misma en esta misma señal en este mismo programa nos decía que desde 1810 hasta el presente nunca había habido una diferencia una bonanza tan grande como la hora actual donde han entrado 90 mil millones de dólares de exportaciones y dice ¿cómo puede ser que tengamos déficit con esto? es muy simple decía él porque la gente no le cree este gobierno entonces la gente apenas tiene un peso va corriendo a protegerse en el dólar porque sabe que es el único resguardo que tiene y estos que no nos digan antipatria esto es la realidad porque el que labura quiere que la plata la rinda a fin de mes resguardar su dinero claro te voy a hacer recién hablábamos con Hernán que tuvimos una linda charla como esta que estamos teniendo con vos y decíamos que muchas veces hace falta una contundencia mayor en la expresión las expresiones que uno dice el otro día te escuché por televisión algo de coincidir plenamente que a veces hasta se escuchan en algunos sectores de la oposición algunas voces y esto no tiene que ver con halcones y palomas algunas voces como que su discurso empieza a ser condicionado por aquello de políticamente incorrecto y empiezan estos vaos populistas ahí a florecer por ejemplo ahora con esto el salario del ingreso básico universal y dice no pero bueno y es bueno escuchar voces como vos lo dijiste el otro día en el programa creo que fue en TN con Seiman es bueno escuchar estas cosas porque la gente hoy no te imaginás la buena recepción que tuvo uno que sigue redes sociales las palabras tuyas porque es señalar que tenemos que ser muy firmes como decía me acuerdo Moisés Levenson conducta para que nos crean doctrina para que nos comprendan y vos es como y no te estoy diciendo por quedar bien con vos porque no me hace falta halagarte porque tenés pergaminos sobrados pero lo que te estoy diciendo es que es bueno escuchar esto y le decía Hernán firmeza que a veces uno no escucha en otros creo que se busca la gente yo creo que si no hablamos claro difícilmente puede entendernos la ciudadanía cerca de los dolorosos que son los cambios pero para poder ver en un corto plazo beneficios a esos cambios esfuerzo al principio pero beneficio inmediatamente después ahora si no lo explicamos si no lo decimos y todos nos quedamos en lo políticamente correcto en la parte del medio en lo políticamente correcto lo más lo más lo que va a pasar es que volvamos a tener frustraciones una nueva frustración más acerca de no resolver los problemas porque no se van a comprender la dificultad de los mismos ¿no? este así que me parece que es útil que hablemos claro y además creo que hay que romper mitos ¿no? por ejemplo la legislación laboral ¿quién está? seguimos escuchando alarmas con la legislación laboral acá el problema de los problemas de empleo que tiene la Argentina no son por la robótica la este si bien es cierto que hay una propensión a la pérdida de empleo por la tecnología toda revolución industrial trae esos cambios pero aparecen nuevos empleos ¿no? pero para eso el cornejo hay algo que debemos destacar y que tiene que ver con que para esos cambios se necesita capacitación y lo que no estamos viendo es que quienes en este momento están percibiendo planes se los capacite para que después puedan ingresar al mercado laboral exacto que no es una profesión o sea puede ser un oficio hay muchísimas cosas para hacer exactamente pero no solo eso sino el mito de la discusión ¿no? de que es para pérdida de empleos resulta que hoy la ley de contrato de trabajo y el empleo en blanco digamos si uno toma las cifras de quienes se están pagando el 931 ¿no? las empresas que están pagando el 931 que hacen aporte por este es en el interior de la provincia del país está alrededor del 25% el empleo el resto son monotributistas es empleo en negro ¿no? este o sea estamos hablando Cava tiene una situación especial pero tampoco tiene una cifra espeluznante de empleo registrado en blanco es del 40% 41% ¿no? este entonces estamos hablando de un 25% de gente que la estamos alarmando acerca de que puede tener problemas de empleo el resto no tiene empleo en blanco ni tiene empleo es decir estamos generando un mito una discusión innecesaria ¿no? este está bueno lo que decís porque clarifica un poco el cuco este cuando uno dice reforma laboral enseguida lo se oye con despidos masivos y esto no es así es al contrario adaptarnos a los nuevos tiempos esto es bueno destacar también justamente vos mencionabas que estuviste dando clases en Barcelona estuviste en varias regiones de España justamente trabajando y dando conferencias en las cuales habrás visto que lo que sucedió en España en este último año es que pudieron cubrir el 6% de desocupación digamos lo volvieron o la ocupación en realidad justamente porque comenzaron a tener en la ley laboral lo que es el contrato temporario de 6 meses entonces esto hizo que la CGT la CGT de España dijera que realmente había sido todo un éxito esa reforma laboral y la cantidad de puestos que después de esos 6 meses terminaron siendo puestos por tiempo indeterminado quedándose la gente a trabajar que estaba en un 45% que no era solo trabajo de temporada o sea que ya estamos viendo que alguien lo está haciendo podríamos avanzar por ese lado ¿no? Obviamente obviamente la creación de mitos sobre estos temas es la que también nos inmoviliza a la hora de la deliberación pública ¿no? Entonces todos caemos a los lugares políticamente correctos y no hablamos de los temas que realmente hay que hablar con números con fundamentaciones parece que la dirigencia política debe animarse a eso es tratar a los argentinos como si fueran gente adulta ¿no? como si fueran adolescentes que no entienden la gravedad de los problemas ¿no? Muchísimo la verdad que es un gusto escucharte Alfredo como siempre recuerdo que el sumo que hicimos en plena pandemia que la gente quedó muy conforme igualmente ahora la verdad que es un gusto escucharte y bueno esperemos que en algún momento salgamos adelante y lo importante es que juntos por el cambio se mantiene sólido con muchos con muchas dirigentes como de la talla tuya que demostraste no solamente ahora en la banca sino en la gestión como encaminaste una provincia como Estado y Mendoza por supuesto ahora con la gobernación de Rodi Suárez pero que realmente uno puede mostrar gestión o sea que no solamente desde el parlamento se escuchan voces fuertes sino que también cuando son estas voces llamadas a gobernar lo hacen con toda seriedad y responsabilidad mostrando resultados concretos que revelan una buena administración como hoy la tiene Mendoza bueno te agradezco desde ya un fuerte abrazo Alfredo un saludo para ustedes y su audiencia un abrazo gracias Alfredo gracias y nosotros vamos vamos a la pausa pero antes de la pausa vamos a repetir el whatsapp que es 11-30-37-6-8-9-5 la pausa es con informativo desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 18-2 minutos y tienen nuestro contestador también para comunicarse 11-5254-2353 nos pueden seguir también en instagram en ecomedios arroba ecomedios 1220 ecomedios en twitter 1220 ecomedios 1220 así que tienen muchas maneras de seguirnos en tiktok ecomedios 1220 ustedes pongan ecomedios 1220 y ya está todo listo ya está ecomedios.com son todas las maneras de comunicarse con nosotros y con toda la programación de la radio no es así estábamos recién y charlamos con jorge nos queda una parte bastante difícil porque ahora que sostener un año y cinco meses que nos quedan hasta las elecciones y que en realidad hasta fin de año se va a hacer bastante duro vos hablabas de lo que es una oposición responsable que no está para voltear de ninguna manera a un gobierno pero a veces también tenemos no nos tenemos que olvidar de los mecanismos constitucionales para que no quede como que si uno o sea que quien critica o el político que tiene responsabilidad como ustedes como políticos que tienen responsabilidades en definitiva que si hacen una crítica que no sea que son que esta cosa de que te dicen no porque sos golpista hay mecanismos constitucionales que cuando se tiene que terminar como es podría llegar a ser el caso de este gobierno que es la asamblea legislativa se llama la asamblea legislativa se pone una se adelanta la fecha obviamente de las elecciones se va a elecciones es un mecanismo constitucional y no es ningún golpe porque si no vamos a creernos de que también en Bolivia ya que ayer estuvo el compañero Evo Morales Evo Morales anda por ahí Evo Morales que estuvo ahí dando charlas y demás también dijo que tuvo un golpe cuando lo que tuvo fue que salieron corriendo renunciaron y después dijeron que era un golpe de estado lo que había sucedido en Bolivia y encarcelaron a quien tomó el poder porque le correspondía la línea de sucesión y la acusaron en definitiva de ser ella poniendo la presa quien dio un golpe de estado que no existió esto tiene que quedar bien en claro y tal vez a veces por este miedo que tienen los políticos por eso yo no soy política para eso lo tenemos acá los políticos como Jorge y demás pero no es el caso no es el caso de Jorge que es bastante arriesgado y lo ha dicho recién pero es cierto que hablar de mecanismos constitucionales para la finalización anticipada de un gobierno no es ser golpista y no estamos llamando a hacerlo sino que no cree que no se crean de que este discurso con el que también nos quieren envolver sea una realidad muy pero muy claro la verdad que cuando te escucho Luján me acuerdo que cuando fue el juicio político de Ibarra que me tuvo como fiscal acusador me trataron de golpiste decían que era el primer golpiste del siglo XXI y lo único que estábamos haciendo era rescatando del arcón o del museo de la arqueología constitucional una figura que no se había aplicado que era el juicio político es más yo siendo diputado nacional le pedí cuatro veces el juicio político por inhabilidad moral al presidente de la república Alberto Fernández porque si no quiere decir que uno llega y se apoltrona en el lugar y se atornilla y no me puede sacar haga lo que haga no vos no sos un sarpibe hay que decirle no sos acá el mandamás sos un mandatario y la gente que no sabe el origen de esta palabra los abogados sí porque justamente el contrato de mandato establece la figura del mandante que seríamos nosotros el pueblo exactamente y un mandatario que evidentemente es quien debe cumplir con el mandato que le hemos dado que es a término fijo cuatro años lo que ocurre es que bueno si en los cuatro años comete desaguisados como lo están comentando o tienen una psiquiátrica una psiquiátrica como la vicepresidente entonces hay mecanismos constitucionales para ello pero no es golpismo está en la constitución golpismo es andar enarbolando un helicóptero como lo estaba haciendo el quillerismo en la época de Macri o señalando que eh tirando 14 toneladas de piedra como decíamos recién o entorpeciendo revoleándole como el señor Pietragala el campeón de los derechos humanos que le revolvió un micrófono por la cabeza cuando era diputado a el presidente de la cámara Emilio Monzó que por supuesto reaccionó porque no tiene agua minera en las venas pero creo que esto iba a aclararlo no es porque estemos anticipando esto pero asamblea nacional asamblea legislativa ya hubo en el 2001 cuando había renunciado Chacho Álvarez requiere que renuncie presidente Ibiza claro esto porque mucha gente me lo ha preguntado requiere la renuncia de ambos se juntan se reúnen las dos cámaras en la asamblea legislativa tienen que elegir entre presidente entre los gobernadores de provincia el senador y el los senadores y los diputados entre ellos tienen que elegir cuál que puede ser un senador un diputado un gobernador de provincia los jefes de gobierno de la ciudad de Buenos Aires eligen quién va a completar el mandato en la única categoría que es la de presidente así es y bueno esto para que quede claro que no hay golpismo porque se critique porque ahora también es la nueva otra parte del relato se critica y se dicen que están haciendo barbaridades que las están haciendo y es golpismo no y entre todas estas cosas que estamos viendo últimamente es la grave situación que tal vez cuando uno dice dos mil setecientos puntos de riesgo país y demás no es que está asociado a algo que no nos toca de cerca nos toca de cerca porque eso tiene que ver con la tasa de interés que nos van a aplicar a nosotros con la deuda esa tasa de interés quiere decir de qué es lo que vamos a tener que pagar y con este gobierno que lo único que hace es emitir obviamente que lo vamos a pagar como con inflación es una cuenta que es cerradísima y perfecta ¿no? Dicho esto de la asamblea legislativa y señalando porque muchas veces nos hacen la consulta esto no es un supuesto de esas características es el mecanismo que desde 1853 está instaurado en nuestra constitución y como decíamos en la constitución de la ciudad de Buenos Aires también y lo aplicamos porque repito no es un instituto de la arqueología del derecho constitucional es un instituto que está ahí vigente lo aplicamos a mí me tocó dolorosamente lo digo ser el fiscal que lo destituyó Ibarra con 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 la sala juzgadora pero bueno era una situación realmente de incapacidad de inhabilidad moral para seguir desempleando ese cargo que no tiene nada que ver con la calificación que pueda tener en sede judicial son dos cosas absolutamente distintas el mal desempeño con la puede ser también por la comisión de un delito pero el mal desempeño no necesita que se acredite en ningún delito pretérito y vamos a hablar ahora con una de las voces más claras del derecho constitucional argentino que es el doctor Alberto Garay que actual presidente de una institución muy prestigiosa como es no porque yo forme parte de ella yo soy un poco como diría Grobucho Marx no sería socio de un colegio de un club donde me aceptaran como socio acá no es un club es un colegio de abogados soy socio hace unos cuantos años y nos honra que hoy le esté presidiendo Alberto Garay que hoy estoy acompañado por la nueva adquisición que hemos tenido la doctora María Luján Batallán no porque lo hayamos desplazado Osvaldito porque cuando venga Osvaldito vamos a estar los tres Osvaldo me refiero a Osvaldito cariñosamente Osvaldo Pérez San Martino que ahora está por el Reino Unido ¿qué tal Alberto? la primera pregunta que te quiero hacer se vincula con este fallo de la corte que ha suscitado algún tipo de discrepancia entre esta colisión que existe entre la intimidad de una persona y la libertad de expresión yo creo que el fallo excelente y ajustado a derecho el fallo famoso del derecho al olvido que se relaciona justamente con Natalia de Negri una modelo locutora y que la corte ha puesto las cosas a mi juicio en su lugar pero me gustaría conocer la opinión de alguien mucho más especializado en el tema que nosotros ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo les va? ¿qué tal? bueno sí extrañándolo a Waldo que pronto estará de vuelta ya bueno el fallo este es un fallo que como dicen ustedes ha despertado controversia porque son esos casos que o se abre una calle nueva dentro de la jurisprudencia o se llega a un punto donde se dice hasta aquí llegamos en materia de libertad de expresión como ustedes saben libertad de información libertad de prensa existen una serie de de pruritos jurisprudenciales constitucionales que tratan de facilitar que la gente se exprese libremente y si se trata de cuestiones de interés público o si se está hablando de figuras públicas o de funcionarios públicos entonces se busca una protección mayor de la persona que emite una opinión o una valoración y se lo rodea de toda una serie de inmunidades para que esa persona pueda expresarse libremente y no se vea luego sujeta a juicios de daños y perjuicios por ejemplo daño moral esto es lo estándar y esto es lo que ha consolidado la jurisprudencia en los últimos 30 años y que permite que exista una crítica muy fuerte como existe entre nosotros respecto de la acción del gobierno por ejemplo respecto de los funcionarios públicos respecto de todo tipo de funcionarios públicos y la figura si se quiere más controversial de esto es la figura pública porque quién es figura pública y eventualmente a raíz de qué es figura pública uno podría decir que imaginemos Marcelo Tinelli o Jorge Enríquez son dos figuras públicas por distintas razones muy distintas razones uno por su actividad pública como diputado como ex legislador como persona que intervino en el juicio político que se le siguió Ibarra como recordaba recién Jorge y el otro porque es un personaje público famoso en el mundo de la televisión y también es muy conocido en el mundo empresario y entonces tienen una repercusión en la sociedad en la que se mueven que se dice si se han puesto ellos en ese lugar entonces deben permitir también que su actividad sea analizada escrutada criticada fuertemente en el caso de Natalia de Negri lo que en concreto estaba en en discusión eran una serie de videos que existían que existen en internet de hace yo creo veintipico treinta años más o menos de los comienzos en los que se conoció a Natalia de Negri y a una otra chica que en esa época también se hizo muy conocida Samantha Farhat la chica Farhat Farhat exacto con motivo de un tema en el que estaba vinculado Coppola y la droga que había el famoso florero ustedes por ahí se acuerdan si yo lo cubrí lo cubrí cuando estoy siendo periodista era un tema que aparecía en todos los noticieros y en todos los programas que había y la verdad que tanto de Negri como Farhat no esquivaban las cámaras para nada sino que se introdujeron en ese mundo si bien eran muy jóvenes se introdujeron en ese mundo y se vieron cautivadas por ese mundo y lo que las caracterizaba no era en realidad su formación intelectual donde iban y diseminaban su conocimiento de literatura de historia o de fútbol sino una serie de escándalos y de programas escandalosos en los que ellas habían participado en ese momento y entonces como la vida de Negri cambió muchísimo era muy chica tenía 20 años entonces era una chica era una niña tal cual y y con los años cambió tanto que hoy lidera una fundación que que ayuda a los chicos creo que tiene pie en Miami la fundación con autismo entonces ella consideraba que era ofensivo que se siguiera diseminando esos videos de aquella época y aspiró a que se cancelaran que se bloquearan esos videos la corte se opuso a esto consideró que esto hubiera sido un ataque a la libertad de expresión el proceder a ese bloqueo porque dice que esto fue parte de la historia de un momento de nuestra sociedad ellas se expusieron a esa publicidad y a esa exposición y por lo tanto no era algo que no hubieran buscado sino que ellas lo buscaron leen la sentencia que es una buena sentencia está bien construida rechazan la similitud que existe con otros casos que hay en Europa donde hay una ley específica que permite el olvido de cierta información entre nosotros esto está muy limitado a la actividad penal o a la actividad crediticia uno puede pedir que se borren datos por ejemplo de deudas anteriores que existen en internet pero la corte dice bueno la ley no llega hasta ahí y la constitución en principio no protege este tipo de conductas desarrolladas de esta manera si podría proteger aquellas conductas que produjeran efectivamente un daño y donde ese esa esa esos contenidos fueran ilícitos dice la corte es decir queda más o menos claro por qué se resuelve como se resuelve el caso de Natalia de Negri pero no queda claro qué va a pasar en los casos parecidos que hay en el futuro porque puede ocurrir por ejemplo que en internet sin llegar a decir hay que definir qué quiere decir contenidos ilícitos pero puede ser que en internet existan contenidos respecto de la vida de una persona que por ejemplo son falsos en este caso si esos contenidos son falsos pareciera pareciera que la corte está inclinada a proteger a esas personas perjudicadas por esos contenidos falsos de modo de permitir el bloqueo preventivo de esa información y este nos choca un poco con el derecho tal vez a la información en el caso del bloqueo justamente en el caso que la corte autorice un bloqueo en otros casos el derecho a la información el derecho a la libertad de expresión también ahí cómo juega el papel cómo se articula bueno esa era la posición de google por ejemplo claro google decía que este tipo de bloqueos choca contra la libertad de expresión entonces lo que se dice del otro lado es si está bien choca la libertad de expresión pero en europa vos no sólo admitís ese tipo de bloqueos sino que además tenés un protocolo dentro de la empresa que es verdad google y yahoo lo tienen para ese tipo de casos para que no se produzca ese daño porque no sería acá y lo que dice la corte es no no acá si hay ilicitud de contenido y si hay daño ese bloqueo también se puede producir porque no se le no se considera de valor histórico una noticia falsa que además a la persona aludida en esa noticia falsa se le está haciendo un daño porque porque yo googleo el nombre de esa persona y me va a aparecer toda esta información falsa errónea dolosamente falsa o no pero puesta en conocimiento de la empresa que esa noticia es falsa y demostrándole a la empresa que esa noticia es falsa la corte pareciera estar inclinada a decir bueno hasta ahí no llega la libertad de expresión claro todo porque yo digo siempre que toda circulación de información que puede que se vea restringida es en definitivo un ataque a la libertad de expresión y esto requiere un escrutinio muy estricto porque vos imaginate que yo en un momento dado tuve unas posiciones muy duras con recuerdo con el matrimonio igualitario y lo sigo sosteniendo pero porque no estoy de acuerdo pero no censuro no estoy de acuerdo y tengo el derecho a opinar porque así como está el derecho a ser diferente está el derecho a opinar de una manera diferente y entonces yo digo bueno no cambiaron ahora los tiempos no 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 borrénmelo no no cuando uno dice la famosa frase que resiste un archivo vos imaginate Alberto que si esto si la corte con este caso hubiera abierto un cauce complicado un cauce difícil perdón un cauce amplio Alberto Fernández desde el 10 de diciembre va desde creo que no sé de ayer para atrás borra todo para no someterse porque es así a mí una vez con un tema me pasó con el tema me acordaba del matrimonio igualitario porque a lo mejor pude haber tenido una expresión que no fue feliz en un programa de televisión y está ahí lo pueden googlear la gente no 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 digo yo creo que la notable fórmula del artículo 19 de Alberti el principio de reserva las acciones privadas es una fórmula para mí es rajatabla la libertad de las personas cuando no tienen trascendencia pública algunas acciones que son justamente contrarias a la moral a las buenas costumbres la vida privada es un templo sagrado en el cual nos podemos entrometer pero en algún momento yo se me malinterpretó algo no no sáquenmelo porque esto no y sin embargo uno tiene que hacerse cargo de las cosas que ha dicho porque si no borramos dejo lo que me gusta y estoy restringiendo y lo interesante de este fallo fíjate es que en un punto dice con el tema de la inteligencia artificial de los algoritmos la corte abre la posibilidad que en un futuro con estas nuevas técnicas se pueda llegar a sin conculcar la libertad de expresión hacer algún tipo de regulación que tendrá que ser obviamente por vía legislativa como pasó en Europa pero con la yo creo que una vez Mujica dijo que la mejor yo no soy simpatizante de Mujica de Pepe pero dijo la mejor ley que regule la libertad de expresión es la no ley y me parece que eso es por eso muchísimas gracias por este comentario paso rápidamente a otro tema que este se vincula con el fallo de la corte de Estados Unidos con el tema del aborto que ha vuelto bueno sé que es un tema para debatir y sé que es un tema que se enfoca en un programa de televisión como yo tengo un decenario de Santiago de Compostela ahora que estuve hace poco un periodista me dice ya bueno le voy a preguntar del fallo pero ya por el decenario que tiene me doy cuenta de su opinión no, no digo si quiere me lo saco el tema no es religioso ateos, católicos judíos, musulmanes todos no hace falta escribir a ninguna religión para decir que uno está en contra del aborto porque uno está a favor del derecho a la vida desde la concepción en el seno matano hasta el fin natural y que esto es un hecho de la biología es un hecho que hoy con las técnicas que hay de biogenética y todo lo demás se demuestra más acabadamente que desde el cigoto hay un ser humano que se llamará de distintas formas pero que ese ser humano existe y lo que hizo después el derecho la constitución la persona por nacer en el artículo 63 del viejo código 19 de la actual fue reconocer ese derecho nada más ¿cómo viste vos este fallo? y sería bueno explicarlo también a la gente porque por la organización que tiene Estados Unidos no es aplicable a todo el territorio no como nosotros por el 75 inciso 12 que es derecho común sino que es aplicable a algunos estados y esto viene igualmente para recordarle a la gente de un fallo antiguo que todos los estudiamos en la facultad de los años 70 si no me equivoco que era Road versus Wade entonces viene desde ahí que era una mujer justamente que después vino en abstracto porque la mujer creo que ya había tenido familia y demás pero tenía que ver exactamente con ese fallo y que la corte de los Estados Unidos justamente se expresó de manera contraria ¿no? lo puede explicar usted Doc mucho mejor seguramente más cortito y bien marcado como eran los temas sí como decía Jorge recién el derecho norteamericano como el inglés tiene una particularidad y es que por ejemplo en el derecho norteamericano lo que es el código penal o el código civil cada estado tiene su propio código penal y su propio código civil entonces la legislación penal es estadual no es federal no es nacional como en nuestro caso nosotros tenemos un código penal para todo el país ellos tienen muchos 50 códigos penales para cada uno de los estados eso por un lado por otro lado tienen una constitución que sí gobierna a todo el país que es la constitución federal y lo que se discute es en este caso y en Roe vs Wade en el 72 era si la constitución amparaba el derecho al aborto lo que en el 72 la corte dijo fue que la constitución amparaba el derecho al aborto y elaboró una una metodología para decir bueno en los primeros tres meses el derecho al aborto es absoluto en los segundos tres meses el estado se puede meter y en los últimos tres meses solo podría abortarse en caso de que corriera peligro la madre y no me acuerdo en qué caso esto fue ciniéndose con los años en el año 92 hay otro fallo muy importante en Estados Unidos que acota un poco la posibilidad de ejercer el aborto en un caso Casey y ahora lo que la corte dijo es miren para nosotros para la mayoría de la corte no es el voto unánime para nosotros el derecho al aborto es un derecho que no está en la constitución y por tanto no es tan parado en la constitución de aquí que como es una cuestión de salud como se lo ha planteado siempre las cuestiones de salud o de salubridad e higiene son cuestiones que competen exclusivamente a los estados entonces cada estado podrá tener la legislación en materia de aborto que cada estado juzgue apropiada obviamente esto es tirar la pelota para arriba les diría porque van a venir todos los demás planteos hasta que finalmente se discuta si es constitucional o no permitir el aborto en cualquier caso en este caso la ley era una ley bastante amplia no era de las leyes más ceñidas que existen en materia de aborto y permitía abortar hasta la semana 40 creo de donde no era de las leyes más exigentes pero lo cierto es que a partir de ahora en Estados Unidos esta discusión además de si esto es que pertenece a la constitución o pertenece a los estados es una discusión muy importante en Estados Unidos porque es un país federal nosotros también somos un país federal pero con un federalismo muy débil el federalismo norteamericano es muy fuerte y los estados norteamericanos reclaman muy vehementemente lo que son sus derechos estaduales no les gusta que el gobierno federal o nacional se les meta en sus cosas entonces esto va a disparar primero las luchas en los estados por nueva legislación y por otro lado los lo que pasaba en Irlanda antes de que se sancionara la ley que permite el aborto que las irlandesas volaban a Londres y se hacían la intervención en Londres bueno en Estados Unidos ahora va a pasar exactamente lo mismo por un tiempo las que están en un estado que no permite el aborto viajarán y se harán esta intervención en un estado que lo permita es una sentencia que zanjada en estos términos se escapa del tema de fondo el tema de fondo sigue pendiente es decir hasta cuándo se puede ejercitar un aborto y la corte esto no lo dijo y es algo que seguramente se va a discutir más adelante muchísimas gracias por los dos temas que abordamos como siempre muy claro Alberto y es un gusto tenerte con nosotros en el programa gracias muchas gracias y es la hora 18 30 minutos whatsapp 11 30 37 6 8 9 5 momento de irnos a la pausa Jorge si señora vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un fit vamos a cuidarte en un fit venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perforá llantas para que no acumulen agua limpia floreros y debederos recordá sin criaderos no hay dengue intendencia menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live 1833 minutos 1130376895 el whatsapp y después ya saben las redes sociales arroba ecomedios mil dos veinte y ahí nos pueden encontrar en instagram en twitter y por supuesto en tiktok así que ya saben la manera de comunicarse con nosotros y bueno ecomedios.com es el sitio de la radio que en cualquier momento lo pueden tener pueden encontrar toda la programación y pasarla muy bien en cualquier momento porque lo pueden rever y rever me encantó recién como dijo twitter parece carlos pagni no 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 si estuviera porque si estaba lo pereza martino le hubiera encantado también porque pereza martino dice cuando la pronuncia de esa manera ya van dos que me lo pronuncia que es la pronunciación correcta y en la pausa estábamos hablando que muchas veces uno puede tener opiniones distintas pero lo bueno es cuando esas opiniones uno las puede expresar uno las puede debatir que nadie mi padre solía decir cuando no nos vamos a poner de acuerdo en una discusión entonces si yo no voy a poner de acuerdo con alguien en una discusión ya llegamos a un punto en que ni él le va a pegar un paro en la cabeza para convencerme ni yo a él creo que hay que ser respetuoso respetuoso no significa yo hablo de expresión respeto y no tolerancia ¿por qué? porque la tolerancia evoca necesariamente una relación de poder yo te tolero no te tolero es un esfuerzo es un esfuerzo exacto y te tolero porque yo soy más que vos en cambio si yo respeto tu opinión es porque te estoy considerando en un plano como debe ser de igualdad y es muy importante hablar de estos temas porque es más porque nosotros en muchos momentos no hemos pensado de la misma manera respecto de determinadas leyes ya pensé el tema aborto y sin embargo a mí me encanta escucharte a vos como escuchar a todos aquellos que están que defienden lo que llaman el derecho a la vida yo estoy de acuerdo con la despenalización yo creo que en el mundo no hay nadie que esté de acuerdo con el aborto porque estar de acuerdo con el aborto es una locura estar de acuerdo en todo caso con la despenalización que son cosas distintas y me parece que el poder pensar distintos y estar en posiciones distintas está bueno porque a mí me encanta es más mismo cuando lo escucho Granata me parece muy interesante desde el lugar que lo defiende porque es muy válido y que yo no tenga ese mismo pensamiento no significa que desvalorice el otro de ninguna manera y me parece muy bien y cuando y otra cosa que a mí me llamaba mucho la atención cuando ahora bueno ya pasó de moda pero cuando fue todo el debate del aborto decían no porque la iglesia no quieren perdón que pensaban que la iglesia iba a querer de ninguna manera la iglesia iba a estar a favor y no pretendo que porque si la iglesia está a favor me voy a hacer problema voy a decir wow porque está a favor de la despenalización evidentemente hay algo que falla este es el punto poder entender pero es el y la aprender con H del otro porque muchos de esos argumentos a uno le sirven para defender otra cosa que uno tiene ganas de defender mira es bueno hablar de estos temas entre nosotros para que la gente también conozca el pensamiento que bueno lo conoce porque la verdad que todos los que hacemos este programa somos bastante locuaces y cuando entrevistamos algún 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 Gerardo se ríe porque cuando entrevistamos a alguien hacemos señalamos cuál es nuestra postura al respecto no para condicionarlo sino simplemente para expresar y con el tema de aborto me pasaba a mí que yo estoy en contra y Pérez San Martino Osvaldo que aparte le confiesa que es agnóstico y que estaba a favor y como Luis tenía una oposición que no estaba yo estaba medio en el medio de una posición ecléctica pero lo rico en todo esto saben que era que nos podíamos expresar y que terminábamos el programa y la relación seguía exactamente igual y hoy me pasa con muchos chicos que en determinado momento fueron verdes y después fueron y los que son y los que éramos celestes por así llamarlo sí porque llamaban así los pañuelitos verdes y los pañuelitos verdes y los pañuelitos celestes y que hoy convivimos perfectamente después de la votación del aborto ¿sabes lo que le dije yo a los muchachos a las chicas y a los chicos del bloque? le dije que esto no genere una fisura olvidémonos de cada uno cómo votó porque si no vamos porque de los dos lados hubo otro bloditas tanto de un lado como del otro totalmente y vamos a caer en una nueva grieta que es lo que tenemos que tratar de evitar entonces me parece que esto es como uno las normas después las tiene que acatar o sea a mí yo por ejemplo voté estaba en contra del matrimonio igualitario sin embargo la norma salió y la acato y me parece bárbaro y respeto amigos míos que se han casado con personas del mismo sexo y lo respeto y sigo la relación con ellos igual el hecho que no esté de acuerdo con determinada como no puedo estar de acuerdo tampoco con algunos fallos sin embargo los tengo que acatar y las leyes las tengo que cumplir porque son si no estaría pateando borrando con el codo lo que uno pregona siempre y lo que uno hace con la mano esto es importante que lo digamos porque es bueno saber a mí Spota el maestro Spota me había enseñado que la democracia era justamente convivir en la discrepancia y eso es lo mejor que hay y lo que más nos nutre lamentablemente acá lo que tratan es de enfrentar pensamientos distintos y justamente es lo que nosotros tenemos que evitar y no porque cerrar la grita sino porque esto es una actitud de vida no tiene que ver con una posición política es una actitud de vida porque si no uno no puedes convivir si vos realmente con alguien que no piensa como vos no vas a establecer un diálogo y no vas a escucharlo directamente chau no seríamos seres sociales tendríamos que ir a los principios de la filosofía viste y creo que dejaríamos a todos los filósofos sin palabras si hubiera el comportamiento de estos días nosotros cuando te acordás de esos largos debates esas cosas que se hablaban durante las plazas y durante horas y horas con posiciones distintas que era lo maravilloso que nos dejaron justamente estos filósofos que uno fue leyendo a lo largo de la vida y que en definitiva fue marcando el pensamiento de uno seguro con toda seguridad vamos a abordar otro temita que es el cese de la comercialización estamos esperando algún amigo que el caso de Pablo Torello que bueno está con problemas de conexión se ve porque estaba en una marcha del campo este tema es preocupante parece ser que ahora a previo pensé que estaba viendo la noticia no 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 estamos justamente te quería quería que me dijeras lo que iba a pasar mañana que mañana va a haber una marcha quienes tengan que venir al centro les digo que tomen precaución se pueden evitar y dejarlo para otro día lo que tengan que venir a hacer aquí al centro háganlo porque mañana se va a realizar todo lo que es una marcha de las organizaciones sociales ahora están reunidos con Alberto Fernández y vamos a ver qué es lo que pasa y si desisten de esta marcha que iba a ser multitudinaria esto se está realizando ahora en la Casa Rosada está en el movimiento Evita Barrios de Piedad todos los millonarios estos que hablábamos la corriente clasista y combativa bueno estos no son tan millonarios y bueno Grabois Eduardo Biliboni no sé dónde yo realmente cuando lo escucho hablar digo vive en otro país este hombre vive en un termo totalmente ellos dicen el que vive en el termo es Alberto Fernández creo que los dos vive en un termo un termo se comunica no sé de termo a termo pero están ahí porque ese sí importado no va a ser un milagro no 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 señora cuando uno lo escuchaba yo ayer no pude ver el reportaje de Novaricio con Grabois pero realmente cuando uno yo me lo perdí a propósito esa estuvo buena para por tu salud mental claro me parece muy bien pero cuando uno los escucha hablar decís pero es como que tienen un derecho a meterse en el bolsillo tuyo en la cartera tuya porque te dicen cuando yo me ir recién y le sacamos un 10% de retención para el salario básico universal salario básico universal que vos se lo tenés y hiciste un lindo trabajo no pero vos vos realmente lo basaste en cosas muy importantes y realmente hiciste unas acotaciones que son dignas de que las comentes bueno el salario básico universal es una prestación que se les otorga a todos los a todos los ciudadanos no tiene como vos habías escrito muy bien es absolutamente hasta yo te diría que o sea no hay ningún parámetro para darlo y vos dijiste una frase que estaba bien hasta un arco se lo pueden dar claro porque no hay ningún parámetro para darlo distinto es al sistema que tiene en España porque en España se da una prestación que va desde los 5.500 euros anuales cuando se trata de un hogar constituido un hogar mono ya sea monoparental monoparental hasta el tope que son 4 adultos y un niño que son 12.000 euros al año al año que serían 1.200 euros porque en Europa con 1.000 euros se vive acá en Argentina ni siquiera con 1.000 euros o sea que bueno entonces esta gente esto lo tienen lo tienen lo tienen para todo el grupo familiar ahora son 2 millones sobre 50 largos millones lo reciben 830.000 hogares 2.300.000 personas eso no estaba en lo que te mandé después 2.300.000 personas 850.000 hogares ahora hay que acreditar primero que uno esté inscrito en el registro de demandantes de trabajo 2. ser mayor de 23 años 3. no tener ningún beneficio ni pensión ni jubilación sea por edad sea por invalidez por incapacidad por lo que fuere o sea que se restringe significativamente en cambio en cambio acá se lo quieren dar urbio y torbio a todo el mundo para garantizar esto es demagogia pura y evocan evocan en un artículo que andaba por ahí cómo se manejaba este tema en la Alemania nazi que se lo daban a la gente y a esa gente la tenían absolutamente cooptada pero previamente destruyeron la moneda para que vayamos tomando nota hacia donde vamos hacia un autoritarismo no que no estoy comparando nazismo con esto estoy diciendo que son las tácticas de la autoridad exactamente condicionando por supuesto la oposición y haciendo que esta gente se transformara en una situación de vasallaje respecto de los que le otorgaban esta limosna esta canonjía eso es lo que quiero señalar y cuando uno nos escucha hablar a los apóstoles del pobrismo como Grabois Belibón y Delía pues en definitiva estén con Alberto o no estén con Alberto es como decía Hernán Lombardi al principio en el reportaje el año que viene lo vamos a ver a todos juntitos y agarrados de la mano o nos olvidamos que decía que la presidenta estaba trastornada cuando Alberto Fernández había dejado de ser jefe de gabinete que se equivocaba con la corte que se con perdón con modificar la ley de consejo de la magistratura no hablemos de la parte de Nisman bueno fue el asesinato de Nisman y yo me hago cargo de decir asesinato totalmente yo te banco muerte pero es así entonces vos ves que esta gente es entonces mañana no no para recordemos otra cosa Jorge el tema masa el tema masa ustedes se acuerdan cuando decía vamos a vamos a sacar del estado los ñoquis de la cámpora los aliados ahora de él los vamos a meter a todos presos vamos a meter a todos presos y Cristina va a ir presa lo decía él su aliada política el día de hoy o sea no nos olvidemos porque esto va a pasar en unos meses esto tal cual dijo Lombardi en eso es tal cual van a estar todos de la manito yendo a las elecciones por eso esto tiene un hilo conductor también con lo que decíamos con Alberto Garay ¿por qué? porque borramos si nos permitieran borrar todo esto bueno borrás todo y dejás encima dejás lo que te gusta o sea y en una persona cuya relación con la verdad como Alberto Fernández es muy sinuosa imagínate que sería un festival me encantó la frase su relación te la voy a robar relación con la verdad de sinuosa me encantó me encantó gracias pero es así Luján yo también te tengo que robar unas cuantas frases a vos ya te robé una que era la de que hasta los narcos se la van a dar el subsidio universal pero hay gente y lo peor del caso es que hay gente que como lo decíamos con Alfredo y acá sigue el hilo del programa como decíamos con Alfredo también con Hernán Cornejo y Lombardi señalando que en muchos casos hay hasta gente que está en el sector de la oposición que es culposa de decir no para si vos decís que el salario básico universal no se va pero yo una pregunta ahí había eso también lo habíamos visto el otro día Luján cuando uno se desayuna toma un jugo de fruta un café una tostada todo eso requiere que para que llegue a nuestra mesa de la colación matutina tengamos eso sobre la mesa hubo gente que trabajó que tuvo esfuerzo que hizo un esfuerzo que se levantaba a las 4 de la mañana para donar una vaca para que tuviéramos la leche hay una cadena hay toda una cadena de gente ahora si le damos a todo el salario básico universal y bueno muchachos nadie va a querer trabajar pero aparte ya pasó si a otros les fue mal con eso ¿por qué tenemos que tratar de innovar con algo que ya pasó y ya no funcionó? porque este gobierno como todo gobierno populista tiene una tozudez en la aplicación de esas recetas los precios máximos se aplicaban en la época de Perón pasamos 70 años no aprendimos nada y no me digan que esto estamos haciendo un ejercicio de gorilismo porque no es así lo demuestro con hechos el advenimiento de las clases más postergadas a las universidades se da en la época del radicalismo se va por eso es necesario demonizar esa época cuando porque la 1420 la ley de Roca la ley de educación obligatoria no la sacó Perón las universidades gratuitas las universidades son autónomas las universidades gratuitas no la sacó Perón y esto no es denostar simplemente poner datos de la realidad Joaquín B. González en 1904 hizo el primer código del trabajo que era un código que generaba condiciones laborales aceptables para todos alentaba la contratación de gente hoy lo venimos diciendo reiteradamente yo hace poco tuve que defender a un cliente mío que un juicio 12 meses trabajó 50.000 pesos por mes le hizo una demanda que al final prosperó por 2 millones y medio ese tipo cómo va a contratar un nuevo trabajador si después tiene que ir un abogado como en este caso era el caso mío que bueno finalmente de 2 millones y medio pudimos arreglar en un millón y medio pero arreglar un millón y medio es un despojo que me está haciendo no contrato más a nadie me levantaré más temprano haré las dirigencias en los bancos le pasa a todo el mundo y lo peor de todo es que ahora estamos asistiendo a que la gente no quiere obviamente el PYME el empresario PYME no quiere contratar el que tiene un negocio el que tiene un comercio trata de arreglarse con la familia ¿por qué? porque lamentablemente saben de que un juicio les va a costar muchísimo esto también hace que no se encuentren personal para lo que es la gastronomía o sea ahí el amigo Barrio Nuevo que debería estar justamente defendiendo el derecho de la cantidad de bares y de restaurant y de pequeñas y medianas empresas que hay debería en este momento estar ayudándolos en vez de mandándoles cartas documentos como lo está haciendo y el ejemplo es el toto evangelista del viejo buzón que es un bar notable en la ciudad de Buenos Aires que le mandan porque debe dos meses al sindicato que obviamente son dos meses pero no puede pagar porque viene arrastrando deuda desde la pandemia ¿por qué? y se arrastra desde la pandemia porque no estuvo trabajando si tuvimos encima el encierro más largo del mundo seguro entonces esto lo que contrariamente a lo que se preconiza que es generar mayor productividad generar mayor empleo más inversión resulta que va de se da de bruces con ellos sino o sea nadie y esto me ha pasado en la profesión yo en el estudio nosotros tenemos gente que trabaja con nosotros desde 30 y pico 40 años cuando vino la malaria del 2001 nosotros dijimos en el estudio bueno había en ese momento un acuerdo 10 personas dijimos o rebajamos el sueldo de todos o vamos a hacer un sorteo y 3 personas lamentablemente la vamos a indemnizar y se van a ir ¿qué dijeron todos? no, bajemos el sueldo de todos y esto pasa porque aunque no le guste al gobierno la situación la situación es así porque yo no iba a privarme de darle de comer a mis hijos porque tenía que pagar lo que en ese momento fijaba el convenio colectivo y no es porque uno quisiera violar la ley porque te lo obligan a hacerlo mira el dueño de un conocido bar no voy a dar el nombre porque la van a caer mañana a todas las inspecciones juntas de un bar notable después te lo digo en privado un día vino cuando era diputado de la ciudad y dijo bueno miren muchachos yo la verdad que si me siguen metiendo unos impuestos en la época del gobierno de Ibarra yo era diputado por la oposición si me siguen metiendo impuestos el impuesto a la silla al toldo a la marquesina esto más todos los impuestos que tengo que pagar por tener una televisión adentro exactamente el cartel el cartel si sobresale de lo que es lo liso de la fachada también lo tenés que pagar debido con tu marido con el negocio que tenía entonces la conoces lunga esta entonces que fue lo que pasó me dijo de cada 100 pesos que entran a mi se me irían 110 muchachos que quieren que haga tengo dos alternativas o empiezo a evitar el cumplimiento de alguna norma para decirlo de forma elegante o de lo contrario cierro si cierro como no voy a poder indemnizar porque no tengo me harán juicio me rematarán el inmueble ahora que se ganó con esto nada cero se pierden fuentes de trabajo porque no es solamente el que está trabajando es el efecto multiplicador entiéndanlo porque atrás de un bar de un boliche de estos está la gente que vende la gente que produce copas platos todo lo que es la mantelería todo lo que son los cubiertos todo está todo eso atrás está desde por supuesto los insumos de compra el verdulero el paradero el carnicero está todo eso pero no lo entienden pero algo elemental que ¿sabés cómo le han bajado las ventas? ¿sabés quién es? quienes fabrican las servilletas de papel que te dan en el bar vos fíjate hasta dónde llega hasta que una papelera ¿entendés? esté en problemas en este momento entonces esto remontándonos un poco a lo que veníamos diciendo y que yo te mencioné respecto del turismo que quedó ahí en el aire que después lo vamos igual a me parece que en otros programas lo tenemos que desarrollar acá cuando decimos no, que no saque a la gente al exterior la gente al exterior sale no solamente porque se va de vacaciones hay gente que sale por estudios hay gente que sale porque necesita un remedio hay gente que sale porque necesita que le hagan una consulta médica con algo o algún aparato que todavía en la Argentina no ha llegado son muchísimos no todo el mundo se va de vacaciones que a su vez tienen todo el derecho de irse de vacaciones al exterior porque si se ganó la plata lícitamente y pagó impuestos sobre esa plata sobre esa plata viste tienen todo el derecho de hacerlo pero lo que no estamos viendo por ejemplo que acá no se sale del país y se redujeron muchísimos los vuelos más allá que se redujeron los lugares que toca Aerolíneas Argentinas antes teníamos un montón de postas ahora ya nos quedan creo que son tres Cancún Miami y Madrid creo que ahí no sé si se rehabilitó algún convenio con Italia porque Italia cerró y demás pero esta gente que no sale a su vez no trae en los aviones gente que vendría a gastar al país a ver si por favor abrimos un poco más la cabeza esa gente ahora que hay muchísimo turismo hay muchísimo turismo de países limítrofes pero si nosotros tenemos más cantidad de vuelos brindamos un buen servicio y demás vamos a tener también muchísima gente que entra al país y que deja dólares no necesitamos dólares no necesitamos que el campo exporte para los dólares hacemos todo lo contrario nosotros ¿por qué hacemos cuando nos tiramos el tiro en el pie todos los días? es así y volviendo al turismo receptivo los uruguayos y chilenos y paraguayos que están viendo porque bueno hemos visto en estos días que los bolivianos hay gente en el norte de Salta en el norte del país en Salta que para proteger el efecto depredador de la inflación sobre nuestra moneda compra boliviana esto era increíblemente imposible de ser escuchado hace tres años atrás cuatro años atrás de ahí para atrás jamás en la vida a algunos se hubiera ocurrido comprar peso boliviano hoy el peso boliviano está más fuerte que el nuestro y estas cosas a uno le duele decirlas pero hay que decirlas ¿sabes por qué Luján? porque si no vamos a seguir viviendo otros 70 años engañados y no quiero que las generaciones futuras sigan viviendo engañadas como fuimos engañados nosotros porque con esto no conduce a buen puerto ahora de estar hablando del turismo receptivo pero la gente las propias Naciones Unidas cuando manda a sus funcionarios a la Argentina dicen no lo cambien en las casas de cambio porque le van a pagar un dólar oficial vayan y busquen los arbolitos de la calle La Valle o vayan al mercado negro o sea que ese dólar tampoco entra o sea ¿se creen que uno de cada 5 dólares que circula por el mundo está en manos de argentinos porque los argentinos somos millonarios? no porque nos protegemos de la devaluación de la inflación que para nosotros ya se ha hecho carne en nuestras vidas de la única manera antes era cuando yo era chico era con el oro hoy es con el dólar porque en aquel momento el oro había gente hasta que compraba alhajas en el remate del del banco de empeños que era el antecesor del banco ciudad que compraba brillantes porque era la manera de protegerse contra la devaluación estamos hablando de épocas en que no había hiperinflación pero que la gente que nos escuche que sepa que hasta el año 40 la Argentina no tenía inflación no tenía inflación y tuvo esos años que fue lo que lamentable la segunda guerra mundial del 39 al 45 que hizo de que muchísima gente viniera a la Argentina y que la Argentina lo llamaran el granero del mundo y demás ahora que tendríamos una oportunidad única porque lamentablemente Europa está en medio de lo que es una guerra porque la invasión de Rusia a Ucrania es una guerra desatada en el medio de Europa entonces nosotros deberíamos lamentablemente beneficiarnos con estas cosas pero no nosotros que hacemos volvemos a lo mismo seguimos con el cepo seguimos todo mal todo mal querida amiga Luján la Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo donde la experiencia no se transforma en enseñanza donde negamos la ley de gravedad negamos que el sol sale por el este y se esconde por el oeste negamos lo que es innegable verdad es de peso porque nos creemos no sé será la famosa picardía criolla será la posibilidad de ser violadores seriales de las normas será no sé pero evidentemente ¿sabes cómo se llama para mí esto? lo lamento me van a decir de todo pero bueno que al último minuto ya nos estamos yendo se llama peronismo contundente contundente y clara nos van a decir gorilas pero lo que estamos diciendo son verdades no nos engañemos más porque la verdad que si no no venimos a hacer sinceramente un programa para un programa zen ni un programa para tirar ondas de amor y paz para eso están los programas evangélicos religiosos nosotros venimos a hacer un programa donde queremos decir verdades que nos duele porque mis abuelos vinieron a la argentina mi abuela era analfabeta los hijos fueron a la universidad y cuando se murió había dejado tres propiedades mi hijo el doctor no era un cuento chino existió fue real y lo inmortalizó Florencio Sánchez en aquella famosa obra muchísimas gracias Luján ha sido un placer tenerte en el programa de ahora en más cada 15 días va a estar Luján batallando con nosotros y nosotros nos vamos a estar próximo miércoles si Dios quiere chau 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 Gracias.